Muchachos, efectivamente, Ronaldinho Gaucho hizo sonreír a los niños. Dentro de vídeo. Gaucho está viniendo al cuprario. Es oficial, hay gente que dice, Ibai, este tío, a lo mejor no se presenta. Bueno, pues ya... Por cierto, yo vi el partido del Rooney, evidentemente, como prácticamente las dos millones de personas que vieron el partido, y siento decirlo, pero yo les apeltí. Yo les apeltí que Ronaldinho no iba a rendir como el Ronaldinho de la época, porque está claro. O sea, evidentemente. Evidentemente, pero por una sencilla razón. Punto número uno. Tiene 42 años, no 20. Está compitiendo contra tíos en una forma física brutal. Tíos de 20, 25, 30 tacos, en plena forma física, contra un tío totalmente desentrenado, que le gusta la fiesta, le gusta el mambo, tiene 42 tacos, no puede dar una carrera, no bajó ni una sola vez a ayudar. Y fíjate lo que te digo. Creo que a nivel marketing y visitas, fantástico para el Kislik, pero en deterioro de porcinos. Porcinos, con otro jugador, hubiese ganado a Pío. Pero claro, con un tío que no te baja ni una sola vez a defender, y que no tiene ritmo, y que no tiene actividad más allá de una baldosa, es muy difícil ganar en un campo de fútbol 7 que requiere tanta intensidad de continuo. Y además, que no lo sentaron ni una vez. Por poder, no tiró ni el penalti sold out. Ya está viniendo en el coche. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Mirando el móvil, diciendo... Está de puta madre. Pero ¿cuántas menciones, Marcos? ¿Pero qué es eso de la quimileta? Pero ¿cuántas menciones, Marcos? ¿Hay ahí…? ¡Aaah! ¡Míralo, míralo, míralo, porcineta! ¡Míralo, la porcineta! ¡Subidlos a la división! ¡El examen rosa! Oye, ¿qué están comiendo? Oye, Ronald Niño. Oye, Ronald Niño, ¿qué están comiendo? Están comiendo todos. Ronald Niño. Con el resto de jugadores Ronald Niño diciendo… Pero ¿qué cojones se está pasando? ¡Mira, Rony! ¡Mira, Rony! ¡Mira, Rony! ¡Mira, mira, 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 con el escudo deportivo! ¡Qué preciosidad! ¡Ale, dale, dale! ¡Es increíble! ¡Pero Marcos! ¡Sombra de Brasil! ¡Sombra de Brasil! ¡Le van a hacer pasillo! ¡Ah, pasillito! ¡Que se moja, que se moja! ¡Que se moja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Royal Niño, escúchame! ¡Royal Niño, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Royal Niño, no, no! Oye, oye, que me siga la batucada que voy pa… Va mal partido. … los mejores jugadores de la historia… Coño, ¿este no es Arturo Valls? … de este deporte… ¡Qué barbaridad, Marcos! ¡Tres, dos, uno! Empieza el partido, señoras y señores. Porcinos contra Pío. ¡Va! ¡Lon para Pío! Puede venir la primera de Porcinos. Espinosa, la cambia. Es buena, José Luis… Por cierto, el Turner no ha vuelto a jugar en su vida. Pégale, José Luis, pégale. El recorte de José Luis, búscala. El primer acercamiento de Porcinos Fútbol Club, Marcos, lo tuvo José Luis Blanco en banda derecha. Sí. Otra vez jugando Pío, abre la banda derecha. Puede llegar el primer ataque del equipo de River. El disparo es malo, porque se resbaló mientras le pegaba Segovia, que atrapa sin problema, minuto, dos y medio. Vuelve a jugar Porcinos. Fácil. Recordemos que hoy tenemos la baja… ¡Oh! Pues David López se volvió a equivocar. David López se volvió a equivocar. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Segovia! David López, por favor, no lo matas en esos líos, porque a Marcos lo vas a matar. Ahí está. Se viene. Viene el 10, viene Ronaldinho, viene Gaucho, viene el brasileño, que se ha recogido el pelo. David López, qué bien David. Viene el 23, balón para aquí… ¡Eh! ¡Que la tira Roni! ¡Que la tira Roni! Está lejos, está lejos. ¡Que la tira Roni! Ronaldinho sale con falta. Amigos, yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Hay que ponerlo. ¡R-O-N-D-I-N-O-GAUCHO! Mira, 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 mira. Dice que la pega Gabriel, ¿eh? Gabriel le da el brazalete de capital. ¡El brazalete de capital para Roni! ¡Capitán de Porcinos! ¡Te queremos, Gabriel! ¡Te queremos, Gabriel! ¡Te queremos, Gabriel! A ver quién le pega. ¿Va Ronaldinho? Le puede pegar Ronaldinho. ¿Te imaginas? Le puede pegar Ronaldinho Gaucho. ¿Te imaginas que debuta con gol? Le va a pegar Ronaldinho Gaucho. Eso de que Ronaldinho aguantó todo el partido, aguantó sin moverse. Yo creo que irá Gabriel. Le va a pegar Ronaldinho Gaucho. Está al 10 preparado. Viene el brasileño. ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que la llevan? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Balón para Paufer. Paufer. Se da la vuelta Paufer. Balón para ¿quién? Cuidado con esta… ¡Ay, qué buena parada! ¡Madre! El MVP es para el Segovia, tío. Ha sacado dos goles increíbles. Un animal. La que acaba de liar Paufer y Segovia diciendo… ¡Incredible! Esta parada, hermano, es un parador… ¡Intensidad! ¡Hagamos algo! ¡Qué lío! Mira ese pasito, cómo va pa'lante y luego cómo juega… ¡Uf! Es increíble, bro. Mira cómo la distancia la corta bien con esos dos pasitos que da, que no se ven en cámara y luego en el chute… Hermano, qué agilidad para sacar las manos. ¡No le ha hecho David López! ¡Qué parada de Segovia! ¡Que nos está salvando! Balón para Corvo… ¡Madre mía, Corvo! ¡Madre mía, Corvo! ¡Bien Segovia! ¡Segovia para! ¿Qué pasa? No hay nada. Sí, el portero suplente de Porcinos también es bueno, pero no es mejor que Segovia. Yo no hubiese sacado Segovia. Tiene penalti, pero yo creo que no hay nada. Nada, nada. Ahí no le dan al VAR tampoco. La va a perder Ronaldinho ahora. Le pega Lopo fuera. Muy complicada. Balón para Porcinos. A ver si le llega algún balón a Ronaldinho porque solo estamos defendiendo. Viene Espinosa. Se va Espinosa. Balón para Raúl Lau. Raúl Lau para Ronaldinho. Ronaldinho, 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 Ronaldinho… ¡Oh! El pase de Rony, que era bueno. El balón, que era muerto. El balón para ¿quién? Raúl Lau, Raúl Lau, la puede perder. Raúl Lau la pierde. Puede haber contra. Puede haber contra. Puede haber contra de Pío. Puede haber contra de Pío. ¡Cichero llega! ¡Ah, eres muy bueno y es fuerte! Calma, con criterio, David. No te compliques. David, balón para Roni. Roni la devuelve para David López. David López atrás. Espinosa. Ronaldinho la quiere pedir. Ronaldinho tira el desmarque. Viene Raúl Lau. ¿Viene Raúl Lau? ¡Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho! ¡La que había liado Ronaldinho fuera de juego! ¡Ronaldinho! Había regateado al portero, lo había sentado. Le dice OK al árbitro. ¡Ay, ay, ay! ¡Marcos, Marcos, Marcos! Si no llega a ver línea. Había tumbado al portero Ronaldinho. Lo había tumbado y destrozado. Lo había tumbado, pero fuera de juego de Roni. Sí, qué pena. Es que Ronaldinho me vuelvo loco. Me ha engañado a ti también. ¡Oh! Carlos Corvo lo que ha hecho. ¡Qué buena es Carlos Corvo! ¡Bien, Gabriel! ¡Fichero! Otra vez tremendo. Qué bueno es. Balón de porcinos. El pase es bueno. La toca de primera. Viene José Luis Blanco. ¡Roni! ¡Roni, le puede pegar! ¡Le podía haber pegado! Falta una intensidad. Le podía haber pegado a Ronaldinho. No ha llegado el 10. Cuidado atrás. Cuidado atrás. Hay que apretarle ahí. Apártale. Falta. Falta, falta, falta. Carlos Corvo. Hay que estar encima, ¿eh? Ojo. Ojo, qué bien lo han hecho. ¡Uf! Uy, se ha… Se ha dejado ahí el alma. Madre mía, cómo juega Carlos Corvo, tío. Sí, les ha cambiado el equipo este tío. Qué bueno es Carlos Corvo. ¡Uf! No ha llegado. ¡Uuuh! ¡Se ha dejado la vida, tío! Las rodillas… ¡Se ha dejado la vida, tío! ¡Espinoza! ¿Quién se para a Ronaldinho? ¡Ronaldinho, se da la vuelta! ¡Espinoza! Mira lo que tarda en dársela. ¿Quién se para a…? Mira la intensidad con la que va este tío y mira con la intensidad que va a Ronaldinho. Ronaldinho… Chicos, va en la tostada. O sea, Ronaldinho… Ronaldinho se da la vuelta. Ronaldinho la pierde. Se la quitaron por detrás. Qué pena. Eso sí, no puedo hacer nada. Tampoco pió ahora mismo. O sí, balón de Lopo. Hay que apretar a él. Hay que apretar a estos. No, no, no. Eso no. Uri, tienes que tener cuidado con esos entrados, ¿eh? Sal bien. Raúl, sal. Sal, Raúl. Sal, Raúl. Sal, Raúl abriendo. Es buena. Me gusta, 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 ¡ay, ay, ay! Ay, que se ha disfrazado de Ronaldinho, ¿verdad? Uri Pons la que ha hecho. Era Ronaldinho, Uri Pons. David López. Aquí esta es otra. Uri Pons… Fíjate, Ronaldinho como las troba por finos. Mira la intensidad de estos dos tíos y mira la… Era Ronaldinho, Uri Pons. Y aquí es una ocasión clara de peligro. Pero claro, va asomando. David. Ni la presionas. Entonces… López. Se va David López. Se va David López. Se va David López. Ahora hay que volver, eh. Y ahora estos son problemas. Porque está… Y ahora estos son problemas. Bien, Javi, bien ayudado. Bien, Javi la ayuda. Pero hay que… Hay que volver. ¡Gabriel! ¡Gabriel! Ya te digo yo que entre Gabriel y Segovia… Son los que salvaron a porcinos de la verdad. ¡Bien, Gabriel! Carta de la Liga. Bueno, carta de la Liga. A ver qué toca. La saca de Greg. Ah, ah, ah. Uno contra uno. ¿Uno? Uno contra uno. No, para uno era Ronaldinho también. Esto está mañado. No me lo puedo creer. Esto está mañado. No, no, pero Ronaldinho es una locura que lo juegue. No tiene ni idea de cómo se juega. Hostia, no, no, no. Chavales, que alguien le… Por favor, dile algo a Juvenal. Es que la norma es una locura, chavales. A ver, la norma no la entendemos ni nosotros. Yo creo que va Gabriel. O sea, como te lo expliquen en dos minutos, no te enteras de nada, Marcos. Va Gabriel. Va Gabriel y así lo ve. Lo he dicho. Espera, espera. O sea, pensad que hay jugadores a día de hoy que tienen dudas. Sí, sí. Jugadores que ven el After Kings. Jugadores que… Pero, bro, si no es tan complicado. El balón sale, el balón se planta. Ya está. Y se tira desde la galleta, punto. En el partido de 1K ha habido esa duda… Estaba en el plan… Oye, ¿esto cómo va? No, no es una locura. Bueno, va Gabriel Fichero. Balón de Pío. Señoras y señores, bienvenidos a la locura del uno contra uno. Ahí va. Ahí va. Va, Gabriel. ¡Eh! ¡Está por el trate! Ha pasado la línea. No ha pasado, eh. Bueno, sí, sí, pero no pasa nada. Vale, vale, no pasa nada. Ponla, Gabriel. Bien. Plantada, bien plantada. Viene Gabriel Fichero. Le va a pegar Gabriel. Le va a pegar el 6. Winner mentality. Viene Gabriel, 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 Gabriel. ¡Oh! ¡Nuestra! Es nuestra, nuestra. Ahí está. Ahí va Gabriel. Le va a pegar Gabriel. Gabriel, da buena alegría. No, me lo puedo creer en la parada. ¿No es Mano? ¿No es Mano? ¡Mano! ¡Mano! ¡Saca el bar! ¡Saca el bar! Gracias, Roddy. Muchas gracias. Te publican las opciones de la World. ¿Cuándo es la segunda fase? Ni idea, brother. Gracias, Bar. ¡Ay, Bar! ¡Bar, Bar, Bar, Bar! ¡Ah, vale! ¡Es clarísimo! ¿Esto qué, bro? Vale, vale. Tranquilo. Es clarísima. Es clarísima. Es clarísima. Para mí, eh. Bueno, y veo el banquillo también. ¡Calma, calma, calma! Pero, tío, vamos a ver. Claro, pero a ver, es que en teoría no vale nada. O sea, es manada de la mano aunque la tenga pegada. Es que no es, bro, pero si se cree portero. Esto no es tener la pegada. ¿Entiendes? Porque aquí la trayectoria del balón no va a salir igual golpeándome en los puños o golpeándome aquí. Que claro, pone esto. Al golpear aquí va a salir para otro lado. Yo me tengo que poner así. O así. Y cuando me da aquí, lo normal es que caiga. Es para protegerse. Pero es que, brother, tienes que poner el cuerpo. No eres portero. Tú, si pones las manos así, cuando el balón te intercepte, la salida del balón va a ser distinta a hacer así. Claro, pero a ver, en teoría no vale nada de la mano aunque la tenga pegada. Es que no vale nada de la mano en el uno contra uno, tío, que la tenga pegada. En el contexto de uno contra uno, en teoría, no se puede utilizar absolutamente nada las manos. O sea, no es como una mano en el once contra once en medio del campo. Bueno, no va a pitar nada. Ya está. Bien. Sigamos, va. Vamos, va. Increíble. Sigamos, va. Sigamos, va. Sigamos, va. Coquita le va a pegar. Coquita le va a pegar. Va, Gabriel. Coquita le va a pegar. Bien, Gabriel. Y ahora no va a de plantar, eh. Calma, pero calma, Gabriel. Le pega bien, eh. Se adelanta. Otra mano, eh. Aquí porque se adelanta, pero esto también es mano, eh. A ver. Aquí porque se adelanta. O no, no lo sé, habría que verlo. Pero esto le da con la mano también, eh. O no. Ah, no, aquí le da con la rodilla. ¿Ves la diferencia? Rodilla. Aquí pone la rodilla, hermano. Y la mano la tiene aquí puesta. Ahí la mano está bien. Pero aquí así… Hombre, no. Hombre, no. Qué cojones. Aquí de puta madre. Aquí nadie se va a quejar. Se adelantó. Bueno, también ha pasado antes y ya está. Calma, no gritemos todos, va. Coquita viene. Ah, tres o cuatro. Fuera. Fuera. Pero Gabriel va rápido, eh. Va, Gabriel. Y ahora le pegas. Qué parada, tío. No me lo puedo creer, la parada que ha hecho, tío. ¿Y eso para quién es balón? Ah, para él, ¿no? Claro, sí da igual. Para él. ¿Va a ser la última? Última ya. Uy, qué bien Gabriel aquí. ¿La última por qué? ¿La última por qué? Te voy a poner la mano para procesar. Manda cojones. 0-0 en el uno contra uno. Qué grande eres, Gabriel, tío. Qué mala suerte hemos tenido, tío. Sigue Ronaldinho. Qué barbaridad. Segunda parte. Sale Raúl Lau. Muy bien. Ahora sí es nuestra. Claro, y pensar que aún faltan las cartas de… De los presidentes. No hay carta de penalti, por cierto. Exacto. No hay carta de penalti, presidente, pero sí que hay cartas de estas de la caja misteriosa. Balón para Pío. Bien, Gabriel. Cómo me alegro por Sergi. Acábalo. ¡Dios! El chute que acaba de pegar Gabriel. ¡Dios, es un animal! Es una bomba. ¡Don Gabriel Cicero! ¡Ahora sí que ha sido buena! Menuda bomba acaba de pegar. Bien, Sergi. Balón arriba. No ha tocado. No ha tocado en el techo. Viene Ronaldinho en la pelea. Bien, Rooney. Bien, Rooney viene con todo. Uri Pons nuestra. Nuestra, nuestra, árbitro. Bien, Uri. Bien, Uri Pons dejándose la vida. No sé qué pedía. Vamos, Javi. Se va, Espinoza. Se va, Javi. Javi, Javi, dame una alegría. ¡Javi! Falta. ¡Vamos, va! Vale, vale, vale. Muy clara. A ver, lo de la rodilla era sarcástico. Pero es que, claro, si hablamos de proteger el cuerpo, también protejamos las rodillas, protejamos las pantorrillas, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? Se le ha encarado a Javi encima. Oye, ¿pero qué hace? Carlos, pero si le ha pegado un palo. Es clarísima la falta. Le va a pegar a Ronaldinho. Qué lástima que no estemos teniendo un buen partido en ataque para ver más a Ronaldinho. Esto nos pasa, para el que no lo sepa, también con nuestro delantero, con Kylian Honorato, que cuando no llegan los balones, obviamente, el protagonismo es menos. Ojo con Ronaldinho, que le puede pegar desde ahí. No, terco no. Es que, bro, estoy rebatiendo una cosa tan clara, hermano, como que ha parado un gol con la mano. Literal. No ha querido parar con el pecho. O sea, no se trata de terquedad, no se trata de... Es algo tan obvio, como tan normal, como que brother ha puesto. O sea, y no está pegada. Está pegado el codo. No está la mano. La mano está aquí. Literalmente la ha parado como un portero, brother. Como un portero. La otra, si está aquí, está aquí, se puede debatir. Ok, perfecto. Lo tiene pegada. Hermano, pero que literalmente tienen las manos puestas como si fuera a dar. ¿Aún lo está pidiendo a Ronaldinho? No sé qué quiere. ¿Algo está pidiendo a Ronaldinho a Carlitos? Creo que se la va a dar. ¿Se la para? ¡Qué balón! ¡Oh! ¡Qué balón había metido a Ronaldinho! ¡Se la pedí a Carlitos que la tocase! David López. ¡Totti! ¡Ay, Totti! ¡Ay, Totti! ¡Pero Toto, pase! ¡Ay! ¡Ay, Totti, lo que has hecho! ¡Es Totti o Ronaldinho! ¡Te la pide Ronaldinho! ¡Se la da! ¡Qué bonito el toque de Ronnie! Vale, para Totti. Totti. Para Espinosa. Espinosa aquí, eh. Espinosa, Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. ¡Aaah! Lo único que hizo entre el partido… ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me digas esto, Ronnie! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo ha venido a recibir de espaldas puro nueve! Y se ha girao. ¡Qué bien! ¡Ay, la pisadita! ¡Aaah! Cómo la ha controlado de espaldas, eh, Marcos. Va, hay que seguir, eh. Hay que seguir. No, hay 60 de los locos, tío. Estamos entendiendo mal. No está paro. Estamos entendiendo mal el concepto de Corvo. Vamos como animales. Si a un regateador le entras sin cabeza, como te quiebre, estás vendido, Marcos. También necesita minutos de adaptación. Él no entendía qué cojones estaba pasando. A ver cómo funciona esto. Le ha pasado a todos los ex Primera División. Muy bien, Javi cada vez carranca. ¡Qué ven Javi! ¡Vamos, Ronaldinho! ¡Roni, Ronnie! ¡Oh! ¡Qué mano! Ya está, no hizo más. Ya está. ¡Ronaldinho está calentando! ¡Otra vez de espaldas en diez! Las está teniendo ya. ¡Dice, no me lo creo! Las está teniendo ya. ¡Qué mano! ¡Qué mano esta! ¡Qué mano! ¡Cómo se gira, eh! ¡Espinoza! ¡Se gira Ronaldinho! ¡Hostia, qué mano la ha metido, tío! ¡Hostia, qué mano la ha metido, tío! ¡Espinoza! ¡Otra vez Ronnie de espaldas! ¡No le gusta esta! ¡Roni, Ronnie, Ronnie! ¡Se da la vuelta para Ronaldinho! ¡La toca atrás! ¡Le está gustando las espaldas! ¡Se ha encontrado! ¡Le está gustando la del nueve de espaldas a Ronaldinho! ¡Ronaldinho se está empezando a calentar! ¡Le ha animado hasta la presión! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado, Ronaldinho! ¡Viene a la presión a Ronaldinho! ¡Le quiere meter presión ahora! ¡Porcinos apretando! ¡Qué bien ha salido! ¡Qué bien ha salido! ¡Qué bien ha salido! ¡Qué bien han salido! ¡Bien, bien! ¡Nuestra! 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 Va. ¡Sí! Vamos, Gabriel. No me gustan estos rechaces, eh. No me gusta esta contra. Porque Gabriel se ha quedado muy arriba. No me gusta esta contra. Fuera. Va. Fichón arriba no me ha gustado nada. Yo no hubiese cambiado de portero, te digo, eh. No es malo. Tiene cosas en el segundo portero de Porcinos. ¡Va, va, va, va! Me ha sorprendido mucho la presión arriba de Ronaldinho, Roño. No, me he calentado, voy a cantar. Me he calentado. ¿Está un poco con alguien, Ronaldinho? ¡Está enfadado con alguien, Ronaldinho! Carta. ¿Carta de quién? De Juvenal. Carta de Juvenal. ¿Doble carta? Robo de carta tienen. Robo de carta tienen, eh. Sí. Tienen robo de carta, chavales. Otro robo de carta, ¿en serio? Otra vez, tío. Otro robo de carta, tío, ¿en serio? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Nada, nada, nada. Bien llegado. Vaya hostia. ¡Ronaldinho, mira, presiona de arriba! Buscando el error. Ha parado la jugada. Sí, se han hecho daño los dos. O sea, que nos la van a robar, ¿no? Sí, seguro que no. Sí, sí. Seguro. Pfff, shot out. Y robo de carta. Con la cara que tienen. No, no, robo de carta, que tienen robo de carta. Es para ellos. Ya están chasificados. Ah, bueno. Entonces, lo entiendo. Sí, claro, no era muy difícil. Claro, es literal. Un gusto ver a Rony jugar, pero no jugaba con uno menos. Estaba muy estático arriba y no bajaba a recibir. Costaba un montón salir, claro. Literal. Y en F7 es mucho más importante. Es mucho más importante un jugador en F7 que en F11. Por si no bajas tan siquiera a recibir y no le das salida de balón a tu equipo, es que está jugando con un lastre. Era su primer partido, pero es que va a ser su primer partido y último. A lo que voy es eso, que a nivel físico, que es deplorable. No, va a tirar penalti. Pues nada, nos lo han robado. Ay, Dios mío. Sergi Aguilar, nuestro portero suplente, que es un porterazo tremendo. Va, Sergi. Vamos, Sergi. Carlos Corvo, que está listo para empezar. Ahí va Carlos Corvo. ¡Ah! Es que es buenísimo, tío. Es muy bueno, Sergi. Es suplente porque el uno se movía. Es muy bueno, Sergi. Es muy bueno, Sergi. Mira qué abrazo. Es muy bueno, Sergi. ¡Vamos! Va, va. Vale, ahora ya sí que quedan ocho y juego. No te digo, creo que Corvo… No queda nada, hay que hacer el último… Jorge… Se anticipa demasiado ahí, eh. Se precipita más bien. ¡Apértale! ¡Apértale, Ronnie! Se lía, fuera. ¡Se lía! ¡Qué bien, Ronnie, va! ¡Qué bien, Ronnie, va! Ronaldinho ha jugado todo el partido. No estoy entendiendo nada. O sea, ¿cómo ha jugado todo el partido? No, físicamente… La gente… No, va a jugar un minuto como Casillas. Hostia, Ronaldinho, tú. Hay que llegar bien, David. No ha llegado. Seguimos, seguimos. ¡No, no, no! Lo ha pitao, lo ha pitao. ¿Por qué? ¿Era mano? ¿Era mano? Yo no lo sé. Sí, ¿no? Clarísima, ¿no? Sí, mano, clarísima. Sí, 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 mano. Hostia, esta falta. Ojo a la barrera, ¿no? Y esta… La barrera está súper mal colocada, eh. Esta barrera… La mete aquí… Rosquita y para adentro. Luego, la tira a reventar aquí. Cuando el tiro es aquí, con rosca. Yo es que no entiendo cómo nadie vio eso. Hostia, esta falta. O sea, ¿qué cojones? Para empezar, si vas a tirar aquí… ¿Qué haces tirando tú? ¿No tiene sentido que tires tú de aquí? O sea, ¿por qué tira a Lopo esta falta aquí? En todo caso, la tiene que tirar un zurdo para ir para acá. Al palo del portero. Pero que no tiene sentido tirarla al palo del portero. Como que es tan fácil hacer la rosca ahí. ¡Hombre! Mira el cacho que hay, brother. Mira el cacho que hay. Muy poca distancia para que la rosca coja efecto. Vale. Hostia, esta falta. Vale. Está literalmente perfecta, hermano, para hacer una rosca literal, hermano. Pero de locos, bro. O sea, está de locos ahí. Está de loquísimos, primo. Y te está tirando un diestro por la puta cara. Es que no tiene sentido, bro. Ojo la barrera, ¿no? Pero ¿qué hace Lopo pegando…? No lo entiendo. ¡Bien! Pero ¿cómo que no hay? Vale, que sí, venga. Hoy es el día de llevar la contraria a la lógica. Espinosa sale fresco, eh. ¡No! ¡No! ¡Raúl! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! Tío, los pases al centro, Marcos. Los pases al medio, tío. El pase al medio nos lo corta mucho. Claro que nos encanta avanzar por ahí, pero es que tiene un riesgo… Raúl. Ronaldinho. Ronaldinho. Javi, Javi. Javi ha pegado una de sus arrancadas. Ronaldinho. Muchas gracias, crack. Ah, era buena. Uf, qué lástima. ¿Qué hace ahí, Gabriel? No lo sé, ha hecho la de Ramos. ¿Estamos o no? Madre mía. Sí, sí, sí. Se nos amarilla, bro. Se nos amarilla. Se nos amarilla. Falta en el último minuto. Falta en el último minuto. David López… No sé cuántas faltas lleva. La pueden meter perfectamente. Sí. Es una pedazo de falta tremenda. ¿Otra? Sí. Es una pedazo de falta tremenda. Vamos a ver. La pueden meter perfectamente. Sí. Es otra falta que no entiendo en absoluto. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira dónde está el portero, bro. ¿A qué le tiras al palo del portero? La pueden meter perfectamente. Sí. Es una pedazo de falta tremenda. No me lo creo, tío. No, no, no. Y esto es gol, ¿no? Y esto es gol. Fray, juego. Mano, mano… Esto es gol. ¿Qué pasa? Creo que ha pitado un mano. No, mano no. ¿Mano o fraco? No, no, no. Es mano de Pío. Sí, sí, mano de Pío. Vale, vale, vale. El árbitro ha anulado el gol por mano de Pío. Por mano, no por fuera de juego. Sí, sí. A ver, si te digo la verdad es que no estoy viendo nada. Y cuando se la lleva… Ahí… Aquí supuestamente es la mano. A ver, yo, sinceramente, tampoco se ve nada en las repeticiones. Si el árbitro lo hago en directo… Es muy difícil esta, eh. Sí, ¿no? No es mano. Mano, mano. Mano. No es mano ni… O sea, aquí el tema es que las repeticiones no se ve nada. El tema que tenía es que él ha pitado mano. Sí. Y no ve la repetición porque el VAR es muy malo. Sí. El VAR es muy… Entonces, ¿qué anulas? Si no la has visto, bro. Si es que no… Si no la has visto, ¿qué estás pitando? No puedes pitar algo que no has visto. Entonces, el árbitro ha dicho que no se ve. Claro, pitar algo que no… Si el árbitro ha dicho que no se ve, entonces no puedes pitarlo. ¿Lo ves? Habiendo dado mano… Pues no puedes tampoco cambiar mucho la decisión, ¿no? Ni mano ni no mano. Es que no se ve nada. Penaltis. Penaltis. Increíble. Bueno, ahora la típica móvil. Se supone que lo vi en directo. Creo que… Sí, sí, mano de pío. Vale, vale, vale. El árbitro ha anulado el gol por mano de pío. Por mano, no por fuera de juego. Sí, sí, sí. Pero por la cara, eh. Es que la pi… La Liga, Marcos, es… Mejorar las repeticiones del VAR. Sí, es algo que hay que cambiar. Viene el capitán. Va. Viene Gabriel, concentrado. Segunda tanda de penaltis para Porcinos en la Liga. Ahí va. A la carrera. Viene Gabriel Fichero. Viene el zurdo. Viene Gabriel, Gabriel, Gabriel… ¡Noooo! Le salió el regate. No. No, le salió el regate. Paró Jorge. Paró Jorge Ibáñez. Va Coquita. Va. Vamos, Sergi. Ahí va Coquita… Gol. Y gol, y gol, y gol, y gol de pío. Flojito ahí el portero. Aguantó Sergi. Y gol, y gol, y gol de pío. Va David López. Los dos centrales han chutao. Pom. Pom. Va David. Viene la carrera. Viene el 23. David… Estamos fuera. Estamos muy fuera. Estamos fuera. Casi que mejor, eh, Marcos, porque ganar este partido… Sí. Con la última jugada era tremendo. Si falla, estamos vivos, ¿no? Si falla, estamos muy vivos. Paufer. Bueno… Gol de Paufer. Qué tragada. Qué tragada, colega. Te tiras, brother. Es que, bro, por favor… Uf… Me encantado. Gol. Gol de Paufer. Qué encantado. Gol de Paufer. Gol de pío. Vamos, Raúl, va. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Qué golazo. Madre mía. Qué golazo de Raúl que nos mantiene vivos. Sí, porque si lo paramos, estamos dentro. Qué golazo de Raúl que nos mantiene vivos. Qué bien lo ha hecho. Qué golazo, madre de Dios. Espectacular. Vamos, Sergi. ¡Bien! ¡Bien! Eso es un paradón. Seguimos, va. Unas por otras, ¿no? Nos da vida, Sergi. Grande, Sergi. Va, Javi Espinosa. Cómo me alegro por Sergi, tío. Sí, vamos, Javi. Unas por otras. Viene el 8, Javi, 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 Javi… Javi… Nada. Hoy es imposible. No estamos. Bueno, muy mala tanda de penaltis por nuestra parte. Sí. A ver. Si mete, gana Pío… El portero se la saca, eh. Viene Carlos Corvo, viene Carlos Corvo, viene Carlos Corvo, ¡Carlos Corvo! Se come todos los… El uno para uno, hermano, este portero se ha comido tres. La del pie, la que le pasa por encima y esta, bro. Viene Carlos Corvo, viene Carlos Corvo, viene Carlos… A ver. Qué tan comida es. Pero una barbaridad. Buah. Pero una barbaridad. Corvo… Es que se tira con antelación, brother. Pero con muchísima antelación. O sea, antes de que tire, él ya ha decidido tirarse abajo. Que sí, que te va a tirar ese lado, evidentemente. Pero, brother, te estás venciendo ya en el suelo. Antes de que salga disparado, él ya se está venciendo en el suelo. O sea, te estás vendiendo abajo. Ya te estás tirando, hermano. Y en lugar de ir con todo, te quedas a medias tintas aquí. En vez de ir aquí. Bro, mira bien. Párate. No decidas antes de tiempo. Que es un penalti shot out, no un penalti tal cual. No, le ha entrado justo por debajo. Ahí está. La victoria de Pío. Se lo merecían también, sin duda, después de ese gol. Ahí está, ¿no? Sobre Ronaldinho. Ni tiró un penalti shot out, ni destacó. Tuvo dos jugadas. Creo que fue un lastre para el equipo, la verdad. Para la porción en general. Pero bueno, la cuestión es que lo traen más bien por marketing, por visitas y tal. Y eso funciona muy bien. Así que nada, muchachos. Si os ha gustado, darle like, comentar. Suscribiros. Bienvenidos a Twitch. Tener el problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quezado. Pa. Chau. 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 ¡Gracias!